Hola, soy Karen Cuellas del barrio Carcova. Nosotros hicimos una experiencia sobre la contaminación, sobre el Sanjón de nuestro barrio, sobre el Seamse, que tiran los desperdicios tóxicos y comidas y varias cosas. Y está bueno, ahora vamos a pasar lo que hicimos en el Usam. Y bueno, nada, ya está.